Sígueme en Twitter No me va, no me va Ya no va, no me va Dame más, mucho más Sube la música de J Hoy quiero olvidar Por eso dame más Mucho más Sube la música de J Para no llorar Yo no voy a llorar Yo no voy a llorar No, no Yo no voy a llorar No, no Yo no voy a llorar Tiene grasa me trago Del especial Ya borró mi cuenta nueva Ya me falla Escúchalo bien, te lo va a recordar Todo tiene principio, todo tiene final Anda, sigue tu camino Y no mire pa' atrás Dame más, mucho más Sube la música de J Hoy quiero olvidar Por eso dame más Mucho más Sube la música de J Para no llorar No, no Yo no voy a llorar No Yo no voy a llorar No Yo no voy a llorar Le meto yo el mar No uno no sube, fuck Someone once durante 3D Mira lo que tú estás haciendo Vaya lo mejor vale poco, te recomiendo Take a way up to the sky She did is love to fly Tiene que estar, tiene que tratar Tiene que llegar de cielo pa' que no vuelva a llorar I just like baby Dame más, mucho más Sube la música DJ Hoy quiero olvidar Por eso dame más Mucho más Sube la música DJ Para no llorar Yo no voy a 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 llorar Carolina Ya quiero música Yo voy Yo no voy a llorar 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 Gracias por ver el video